Un río, el Ebro, una región, la Ribera de Navarra, 56 equipos, 24 clubs, 2 días, un lugar, paseo fluvial del Medianil de Lodosa, el Campeonato de España de Iolas, 10 del 10 de 2010 Una persona, una a cámara Un reportaje, 7 vídeos grabados en alta definición Lucha Tensión Pasión Energía Victoria Alegría Reportajes en alta definición En